Música Traigo nieve de sabores pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero, no nada más traigo un kilo Traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre el carro que más me agarra Para no quemar terreno, mejor me voy por el aire Yo cuando hago mis negocios Música No me gusta que me falle Música Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que digas pa'l primo Que nadie sepa mi firma Música Ni tampoco donde vivo Música A mis amigos de internet Los que dicen que me quieren Música Si no voy a visitarlos Que no se me desesperen Cuando menos lo imaginé Música Allá en mi pueblo me tienen Música No se me pegan los ojos Cuando me toca mi banda Música Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Y la super banda roja Música Música Me dicen Primos de banda Música Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que digas pa'l primo Que nadie sepa mi firma Música Música Ni tampoco donde vivo Música 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 Gracias.